Buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos de por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y amigos, hoy vengo a hablaros de noticias que os van a molar a todos un montonazo porque dejamos ya aparcada la celebración de GT y nos adentramos en una nueva celebración que va a llegar a partir de mañana a Dragon Ball Legends y que verá que este vídeo llega un poquito tarde, porque lo tendría que haber grabado por lo menos hace dos días pero hasta que no tuviese las cosas oficiales no quería hablar de ello, como bien sabéis, intento no hablar de algo que no sé ¿Sabéis? Puedo dar alguna predicción o algo de vez en cuando, pero prefiero normalmente hablar de las cosas de forma oficial, ¿no? Así que como ya lo tenemos todo ready en X o en Twitter, como queráis llamarlo, por fin ya puedo hablar acerca de ello así que os parece bien amigos, empezaremos viendo el tráiler de la nueva celebración y me escribís en los comentarios qué es lo que pensáis acerca de esta nueva campaña así que amigos, si os parece bien, dentro vídeo Todo se escucha, ¿no? Vale La campaña de Estelle finalmente va a ser la campaña de Estelle La campaña que vamos a tener próximamente después de la de esta de GT, que ya la damos porcionalizada donde hemos tenido muchos personajes en GT y tal y ahora pues vamos a entrar en la campaña de Zelle donde vamos a tener muchas cositas que comentar a través de este tráiler ya tenemos dos cosas oficiales que van a llegar a partir de mañana así que mañana tenemos dos showcase que tendremos que grabar ¿Vale? Como estáis viendo aquí al Gohan ahí le meten como una pequeña pausa, ¿no? Por algo será Lo del Gohan, quién sabe Y la imagen oficial amigos que es la de Zelle contra Super Vegetta y aquí tenemos el latino para el Super Vegetta Zenkai y un personaje free to play que es Zelle ¿Vale? Zelle primera forma Entonces La imagen de portada, ¿no? De esta campaña será Super Vegetta contra Zelle ¿Vale? Y luego tendremos también el platino al Vegetta Super Vegetta Zenkai 7 y también tendremos el free to play del Zelle ¿Vale? Pero es que hay algo de esta campaña que no me cuadra mucho ¿Veis? Hay algo de esta campaña que no me cuadra mucho porque están hablando de que es la campaña de Zelle Saga pero aparecen literalmente los personajes de Android Saga Me diréis ¿Cómo que Android Saga? Sí amigos Los personajes de Android Saga O sea Tenemos aquí dos tags diferentes, ¿no? Como es el Zelle Saga y Android Saga, ¿no? Entonces como estáis viendo aquí el Trunks este que es el que elimina a Mecha Freezer pertenece a la saga de los androides no a la saga de Zelle ¿Entendéis? Por ejemplo los androides 19 y 20 también pertenecen a la saga de androides no pertenecen a la saga de Zelle ¿Veis? Porque no aparecen Estos personajes no aparecen En cambio la 18 cuando aparece en la saga de Zelle ya aparece con esta indumentaria que es con el collarcito y tal y aquí aparece la 18 con el traje que aparece que aparece al principio, ¿no? Entonces Bueno no sé qué significará esto yo quiero entender que la saga de Zelle va a ser una saga conjunta con la de androides porque es que si no realmente tú en la saga de Zelle lo único que se ha querido sería un Zelle como personaje enemigo, ¿no? Se ha querido un Zelle y poco más, ¿no? Un Zelle Junior y a raíz de ahí no hay nada más, ¿no? Entonces vamos a tener una campaña conjunta, ¿no? Androi Chaga y Zelle Chaga que serán las dos cosas así que habrá que ver, ¿no? qué personajes van a llegar de momento ya lo sabemos el Zelle Free-to-Play primera forma va a llegar a Dragon Ball Legends el arcade es que se ve genial o sea me parece una locura el arcade de los Free-to-Play ojalá ojalá nunca paren de hacer las arcas de los Free-to-Play así porque me parecen espectacularmente bonitas de verdad me parecen espectacularmente bonitas Y el platinó al Super Vegetta, ¿vale? Que, pues bueno, ya no lo anunciaron el otro día Creo que esto lo comenté en el vídeo que subí de las Summons En los últimos Summons que subí Os lo comenté Así que esto también va a llegar a partir de mañana a Dragon Ball Legends Así que mañana tendremos dos cositas que probar a Dragon Ball Legends Así que, pues no tiene más, ¿vale? No tiene más Luego, a raíz de ahí, Alex, proyecciones ¿Tú qué...? Uy, suena esto, perdón ¿Tú qué predicciones esperas para esta campaña de Cell Saga, Android Saga, no? A ver, yo como Zenkaya LF Como Zenkaya LF Tengamos en cuenta que como LFs en la saga de androides Solo tenemos tres Que es el Gohan del futuro, los androides duales y el Trunks Super Saiyan Y en cambio, en la saga de Cell Tenemos el LF del Gohan Super Saiyan 2 Del Perfect Cell Y del Perfect Force Cell Que es el último que llegó, ¿no? Entonces, por antigüedad ¿Vale? Por antigüedad El... El Gohan del futuro es el personaje más antiguo que tenemos sin recibir Zenkai ¿Vale? Ya tenemos a este Gohan Super Saiyan 2 Que fue el primero en llegar, ¿no? De estos... El primer LF, ¿no? El primer Legendary Finish El primer Legendary Finish No, el primer Legendary Finish Entonces, el segundo ya fue el Gohan Entonces, quizás Gohan, ¿no? Sería el personaje que más papeletas tiene para poder recibir ese Zenkai Luego sería el Cell Y luego del Cell ya serían los androides duales El Trunks Y luego ya el Perfect Zone Cell, ¿no? Pero, claro, los androides duales y el Cell forma perfecta Y el Trunks Dudo bastante que puedan llegar a recibir Zenkai Porque son personajes que llegaron el año pasado, ¿no? Bueno, el año pasado el Cell El otro año llegó el Trunks y el 27-18 En todo caso, el Trunks y los duales los vería con platino ¿Vale? Son personajes que vería con platino No vería con... Con un Zenkai Con un Zenkai, sino ganaduras O el Gohan o el Cell son los que más papeletas tienen Pero hay que tener en cuenta que el año pasado tuvimos este Cell Tuvimos este Cell Y tuvimos el Zenkai de este Cell Así que quizás a lo mejor Un nuevo Cell... No sé si lo acabarán sacando, ¿no? A ver, podrían llegar a darle Zenkai a este Pero no, creo, demasiado Cell, ¿no? En cuestión de... Pero un año, entonces No sé, igual yo no apuesto por un Cell ahora mismo Por el hecho de que el año pasado tuvimos tres Cells, ¿no? Pero bueno, si tiene que llegar un Cell Pues quizás llegaría el Zenkai de este Cell Aunque creo que el que más papeletas tiene es el Gohan del futuro El Gohan del futuro ya sabéis que es la insignia del canal Así que... Esperemos que lo hagan bueno Así en el caso de que llega como Zenkai, ¿no? También hablemos de algún Platino más, ¿no? A Zenkais Aquí de Zenkais ¿Vale? Tenemos el Trunks Tenemos la 18, tenemos la 16 Tenemos al Gohan del futuro Tenemos a 17 Entonces, si alguno de estos debería recibir Platino Pues probablemente sea el Trunks o la 18 por antigüedad, ¿vale? Porque son los personajes más antiguos Bueno, pues es... Es... Es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay El 16 creo que ya tiene Platino Así que este está un poquitín out, ¿no? Y hablando de Zell Saga Tenemos como Zenkai a este Zell Pero que no creo que le den Platino Y tenemos como Zenkai a estos cuatro personajes Que son Zell, Gohan, Super Saiyan 2 El Piccolo, Kami El Super Vegetta y el Super Trunks Así que quizás a lo mejor Como ya el Super Vegetta ha recibido Platino Quizás se lo den al Super Trunks Y así hacemos a los dos Supers, ¿no? Con Platino Quizás, ¿no? También podría ser otra opción Y luego como Legends Limit nuevo Que pueda llegar a Dragon Ball Legends Pues habría que ver, ¿no? Yo creo que un Goku Instant Kamehameha Puede ser una muy buena opción Un Goku Instant Kamehameha Puede ser una muy buena opción Super Vegetta Yo creo que sería el personaje que más lo merece Pero bueno, teniendo en cuenta Que ya ha recibido Platino en Super Vegetta Quizás a lo mejor Super Vegetta No recibe a Platino No recibe su Legends Limit Porque ya dan down Platino Así que quizás a lo mejor Este personaje nos olvidamos de él Pero el Goku Instant Kamehameha Puede estar muy guay Pero personalmente no me gustaría Que llegase porque hemos tenido Muchos Gokus en muy poco tiempo Así que quizás el Trunks Que elimina al Cell del futuro Podría ser un buen Legends Limit O el Trunks que elimina A los androides duales en el futuro También podría ser un muy buen Legends Limit Porque ese Trunks es un personaje Muy basado Entonces me gustaría ver ese personaje Quizás como Legends Limit En este año Vale Me volvería a verlo como Legends Limit En este año Así que yo creo que Estas tres opciones Pueden tener muchas papeletas Como Como próximo Legendary Finish Ok Otro Legendary Finish No creo que llegue La verdad No creo que llegue Y yo apostaría por un Ultra Yo creo que apostaría por un Ultra Y el mejor Ultra Que podemos llegar a tener A Dragon Ball Legends A día de hoy Es este pibardo ¿Vale? Este pibe Es el que más papeletas Creo yo Que puede llegar a tener Como Ultra En esta celebración Creo que es Por detrás de W2 Super Saiyan 4 El Ultra Más pedido En Dragon Ball Legends Entonces Creo que ya merece Su versión Ultra Y probablemente Pues Pues llegue ¿No? Así que habrá que ver ¿No? Habrá que ver finalmente Que acabará pasando Quiero que me escribáis En los comentarios Que cosas os gustaría ver A Dragon Ball Legends Si estáis de acuerdo O no estáis de acuerdo Con algunas que os he dicho Y si no Pues Que opciones daríais vosotros ¿No? Pero La cuestión es que Dejamos la campaña De GTA atrás Y nos enfocamos ya En la campaña De Zell Saga Con Con bueno Con el platino Y con el free to play De De Zell Que van a llegar A partir de mañana Así que Nada más tíos Espero que os haya gustado el vídeo Que peguéis ahí un pedazo de like Como siempre Y nos veremos ya Próximamente por aquí En un nuevo video de Dragon Ball Legends Por teléfono amigos Y hasta mañana Con todo lo nuevo Chao Y gracias por ver el vídeo Adiós Adiós